Directivas anticipadas psiquiátricas, o como se conocen en inglés, pads. Las pads son una manera de tener nuestras elecciones en cuenta. Durante nuestras vidas, todos tenemos la capacidad de elegir cuáles son las cosas que queremos y no queremos en nuestras vidas. Esta elección es una cosa sagrada, es una cosa que nos distingue como ser humano. Cada persona es única y tiene sus propias decisiones y un pad puede mantener esas decisiones en tiempos cuando hay una emergencia psiquiátrica. En ese tiempo, el pad puede ser usado para tener esas elecciones en cuenta. Cada uno de nosotros, muchas veces, necesitamos ayuda en tomar nuestras decisiones. Esto es una cosa muy normal para todas las personas. Aunque sean capacitados o incapacitados, cada uno de nosotros, cuando tomamos decisiones importantes, muchas veces pedimos por ayuda. Esto es una cosa normal y realmente es una cosa importante. Si estamos haciendo los taxes o estamos cambiando el aceite del auto, estas son cosas que muchas veces necesitamos alguien que sepa un poco más de nosotros en ayudar a hacer las decisiones. El problema es cuando un incapacitado pregunta por ayuda y después el sistema o los poderes deciden que esta persona ya no puede hacer ninguna elección. Ahora no, ahora porque necesita ayuda en una elección, no puede hacer ninguna elección. Y esto es algo que no pensamos que es justo o correcto para el incapacitado. El pad nos puede ayudar con esta idea en muchas maneras. Es una cosa que realmente cambia el sistema.